Muy bien, y la placa lo indica, nos vamos a ir a exteriores con nuestro móvil, precisamente allí está nuestra compañera Gabriela Sánchez, porque vamos a ver algo que realmente es lamentable, invitaría a los gobernantes, funcionarios de nuestra provincia, de la municipalidad también, que vivan en el lugar que vamos a ver a continuación. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilio? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Y cuando, la verdad que no podemos pasar y no podemos, la capacidad de asombro que tenemos cada vez que recorremos los distintos barrios de la provincia, ¿no? Ustedes, bueno, me voy a correr, disculpen la improlijidad, pero justo viene un colectivo. Ustedes van a ver, estamos en el barrio San Miguel. Aquí hay un piletón directamente de líquidos cloacales, algo que se hace insostenible, insoportable. La gente aquí que está reunida, ya vamos a hablar. Yo quiero que ustedes observen, los colectivos ya no quieren pasar por esta zona, porque prácticamente estamos hablando de un piletón que ustedes van a poder observar las ruedas del colectivo, cómo se hunden. La verdad que es tremendo lo que viven los vecinos del barrio San Miguel. Yo había agarrado una piedra para que ustedes dimensionen un poco, pero aquí ustedes han podido observar en vivo lo que es el paso del colectivo de esta línea 12, pero que otros han decidido no circular. Un olor nauseabundo, insoportable. Imaginen ustedes con el calor, el dengue y todo lo que es para este barrio vivir en estas condiciones. Aquí hay una escuela también. Imaginen esto. Pablo va a poder tomar sobre todo las imágenes aquí. Está la escuela del barrio San Miguel. Y aquí muchos chicos vienen del barrio. Y la verdad que es indignante en este sentido. Fabián, muchísimas gracias. La verdad que una situación que es insostenible. Sí, gracias a ustedes por haber venido para mostrar, digamos, cómo se vive acá en el barrio San Miguel. Que ya es un barrio que está totalmente abandonado ya hace tiempo. Y bueno, renegando con la cloaca, con muchas veces el agua de la misma red de agua potable. Y bueno, esta agua viene de otro barrio, pero deriva acá y se está emposando por la cuestión de que por esta calle derivan dos colectivos. Y ese movimiento va haciendo como un hundimiento y se produce esto. Y se hace un pozo en el cual esto es un nido de todo, digamos. Me imagino. Y además, ¿esto hace cuánto tiempo que ustedes están soportando? Ya hace bastante tiempo. O sea, hubo un tiempo de las elecciones que, bueno, se mejoró un poco y después se olvidaron de vuelta del barrio. Como verá acá en la esquina de la escuela, hay un basural. Hay una calle en la cual se la podría abrir para que, digamos, sea menos basural. O sea, si pasan una máquina, podrían abrir esa calle para que tenga circulación también el vehículo y sea más transitable en el cual no haya tanta basura. Bien, ustedes han visto la situación en este sentido. Y aquí están los vecinos. Vamos a hablar con algunos de ellos. A ver, aquí está una señora. Muchísimas gracias. La verdad que lo que decía Fabián, vecino de ustedes, es insostenible. Estamos viendo a niños, personas mayores. Entonces, hemos visto en vivo un colectivo, bajar. Es una odisea. Sí, es verdad. Acá está como un río. Todo este, un olor a... que no se puede dormir ni comer, nada de eso. Yo tengo a mi marido que tiene problemas de su salud. Y lamentablemente hay que hacer algo. Mira, aquí vamos a hacer imagen. Hola, ¿cómo estás? Aquí hay un bebé. Imagínate la preocupación para la salud de él también. Claro, no solamente como el tema de las cloacas aquí, el basural que hay a la par. Eso, este, tenemos problemas con los chicos drogadictos. Duermen ahí. Exacto. Duermen ahí. Todo eso, como más allá de los robos, de las situaciones que uno está teniendo. Está pasando como... Yo estoy de aquella parte del barrio 143. El año pasado ha rebalzado en las casas, en las casas. Entonces hay un problema que yo diría que una persona experimentada, yo creo que lo ha hecho todo eso. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora, ¿alguna autoridad se ha acercado para ver qué es lo que sucede, dar una solución o prometer alguna solución? Hasta el momento, ninguno. Ninguno. Han llamado a unos vecinos para que vengan a arreglar, le han cobrado y al segundo se ha vuelto... Han llamado a las casas. O sea, esto sin solución. Sí, sin solución. Sin solución. Acá hay personas con problemas de diabetes, diálisis, problemas respiratorios, niños y adultos, ancianos. Y están padeciendo todo esto porque esto corre hacia la vuelta, hasta el final del barrio. No es aquí nada más. Es todo aquí allá. A ver, ¿qué me decías, perdón? Que se vengan ellos, los invitamos a que vengan, medio día que vivan acá donde vivimos nosotros. A ver si ellos van a poder tomar un mate acá. A mi hija le ha picado el dengue. A mi hija me le ha picado el dengue. Esa calle la deberían habilitar y que quede un policía con tantos policías que hay, que pongan un policía ahí para que habiliten esa calle. Entonces ya les queda más cómodo a los niños que vienen de allá, de aquel barrio de atrás. Y les quedaría más cómodo para que vengan a la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, Cecilio, han escuchado, han podido ver en vivo este piletón, que la verdad que es una situación que también afecta obviamente a la salud de las personas que viven aquí. Niños que vienen a una escuela, las personas que no pueden salir a la vereda porque obviamente, o no pueden jugar los niños porque imaginen ustedes este olor insoportable. El tema del dengue también, que no es una preocupación menor. En este sentido lo que se pide es una solución inmediata, por lo menos que las autoridades vengan, observen, miren, porque la verdad que en el tiempo que hemos estado es insoportable el olor. Imaginen con el calor lo que significa para todas las personas que viven, veo las casas que están en las esquinas y la verdad que tener este piletón es insoportable. Bueno, muy bien, Gaby, excelente cobertura. Escuchamos el testimonio de los vecinos, de las vecinas. Son hechos, no inventamos, no mentimos, mostramos, estamos en el lugar, porque así es una manera correcta y fehaciente de hacer periodismo. Invitamos al gobernador, al vicegobernador, a los funcionarios, a la intendenta, a todos los secretarios de las diversas áreas, al interventor de la SAT, a todos que vayan a ese barrio, que vivan, que se instalen ahí, a ver si van a llevar a cabo tareas de mantenimiento, por lo menos. Es realmente lamentable y es indigno tener que vivir en un lugar como ese. Gracias, Gaby, buenas noches. Así es, buenas noches para ustedes también. Muy bien, el móvil en exteriores con Gabriela Sánchez. Vamos a estar prácticamente todos los días dándole la palabra a los vecinos, que realmente es lo que importa, la gente, porque los funcionarios hablan, se ponen en el cassette y lamentablemente nosotros, los tucumanos, vivimos lamentablemente totalmente abandonados. Pagamos tarifas excesivas de luz, de gas, de agua, los servicios son paupérrimos, el servicio de transporte público es un desastre, no se puede circular en la calle tranquilo a ninguna hora, porque siempre hay hechos de inseguridad, entonces hay que decir las cosas como son, lamentablemente es así.